Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. ¿Qué mejor manera de comenzar estas picantes con una de las favoritas? Y es que J-Lo siempre enciende la temperatura. De cuero llegó a la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards, en donde la actriz y cantante de 52 años arrasó con este vestido muy atrevido del diseñador Monod, que dejaba al descubierto su pecho y caderas con una larga falda que le acentuaba ese cuerpo que todas queremos. El nuevo video de Becky G junto al famoso DJ Tiesto llamado No Mienten enseña una Becky muy pero muy sensual. Y tremendo cuerpazo el que enseñó a Agueda López con esta foto en bikini color verde y morado. En el caption se lee, y después de la tormenta. Pues amiga te decimos que no viene la calma si continúas subiendo fotos que provocan puro fuego. Luis Fonsi, qué afortunado. Esto es Más Picante que el Chile. Gracias por ver el video.